Primero quiero agradecer al senador Zoé Robledo la invitación, excelente idea de convocar, y aquí en el Senado, pero fundamentalmente a Alejandro Legorreta por esta extraordinaria idea. Me recuerdas al filósofo de Güemes que hizo cosas muy parecidas a lo que estaba haciendo, y qué bueno que invitaste a tu familia. Decirles que cumplo con el requisito de haber presentado mi 3 de 3, no solamente cumplo con ello, fui el primer candidato a gobernador en la historia de México en haber presentado mi 3 de 3. Lo hice incluso cuando era precandidato. Y quiero decirles que estoy aquí no solamente como presidente de la Comisión Anticorrupción, no solo estoy como un priista representando a mi partido, estoy como un ciudadano que ha banderado esta causa desde hace muchos, muchos años. Hay muestras de esto en los medios de comunicación al respecto. Quisiera destacar y quisiera reconocer lo que le dije hace un momento a Diego Luna. Me da mucho gusto, Diego, que hayas sumado tu prestigio y tu trayectoria para este gran proyecto, para combatir el mayor cáncer social que tenemos los mexicanos, que es precisamente la corrupción. Y decirles que de las 300 palabras escogí cinco. La primera, que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Así lo dice, y como dice el corrupcionario, como el son de la negra, dicen que sí, pero no dicen cuándo. Mi compromiso, cómo participar en la solución de este problema. Primero decirles que no les vamos a decir qué vamos a hacer, sino que ya hemos estado haciendo. Desde mayo del año pasado ya publicamos la reforma a la Constitución por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. En junio de este año ya se publicaron lo que se llaman las siete leyes para prevenir y para combatir la corrupción. Quiero decirles que el 18 de octubre ya seleccionamos a los integrantes del Comité de Selección que va a designar precisamente al Comité de Participación Ciudadana. Aquí hay quien lo va a hacer y además nos distingue mucho su presencia. Decirles que el fiscal anticorrupción lo vamos a crear a partir del día 29 de noviembre, en la que la Comisión de Anticorrupción y Justicia va a presentar la constancia de idoneidad de los aspirantes a este cargo de fiscal anticorrupción. Y que además la semana pasada me reuní con los diputados de todos los congresos locales, de todos los partidos políticos y los convoqué para que el 8 de diciembre vengan aquí al Senado para explicarles cómo deben operar el Sistema Nacional Anticorrupción para que haya en cada estado un sistema local anticorrupción. No basta con hacerlo a nivel federal, hay que hacerlo estado por estado. Y para que haya una fecha concreta, para que no sólo digan que no les decimos cuándo, les decimos que el 19 de julio del 2017 el Sistema Nacional Anticorrupción estará totalmente construido. El segundo punto tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción y dice aquí el anticorrupcionario, bueno, el corrupcionario, dice la primera institución del gatopardismo en México. Y yo quiero agregar que el gatopardismo en nuestro país se le conoce como cambiar todo para que nada cambie. Y al respecto les quiero decir qué es lo que estamos haciendo para combatir esto, para que sí funcione esta Fiscalía Anticorrupción. Lo primero, que desde la Comisión Anticorrupción estamos buscando a ese personaje honorable, transparente, capaz y con conocimientos suficientes para ser el responsable de esta Fiscalía Anticorrupción. Y estamos pidiendo que sea la sociedad civil quien lo proponga. No lo vamos a proponer los partidos políticos, lo van a proponer universidades públicas, universidades privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y desde luego organismos interesados en presentar a ciudadanos como candidatos. Y desde luego garantizar que tenga esta Fiscalía dinero, recursos para que pueda operar. Sin esto sería una vacilada. Y finalmente quiero aportar, quiero decirles que así como hablan de mordida, moche y comisión, yo quisiera que pudieses, Alejandro, agregar el concepto de diezmo, de quinceañera, de ventilador y 50-50. Yo traigo la tecnología de punta porque soy de Veracruz y es algo poco honroso. Lo lamento mucho porque Javier Duarte ha dejado una marca muy concreta en ese tema, pero no es tema de partidos. Padres milita en otro partido político y se significó también por esto. Y hay otros, el alcalde que dijo que robaba pero poquito. O la Estela de Luz, que costó mil trescientos millones de pesos, está aquí a unos metros y que es un emblema de la corrupción. No es tema de partidos. Los partidos tenemos de todo y mucha gente buena. Muchas gracias. Gracias. Gracias.